Estimada comunidad universitaria y nacional, el próximo miércoles 29 de marzo se llevará a cabo una manifestación ciudadana en defensa del sector agropecuario. Esta acción civil y democrática fue convocada por diversas organizaciones sociales que respaldan la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho. Justo por esta razón, y en el marco de diálogo que hemos sostenido con diversos sectores durante el último año, el Consejo Nacional de Rectores y la Universidad de Costa Rica acordaron respaldar sus demandas. Desde la Facultad de Ciencias Agroalimentarias nos parece muy importante apoyar todas las acciones institucionales y de la sociedad civil que tengan como objetivo rescatar y fortalecer nuestra soberanía alimentaria, así como apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios como una política académica, pero también como una política de Estado. Desde la FEUR invitamos al estudiantado a reflexionar y dimensionar la importancia que tiene la defensa del agro en el bienestar de toda la población. Específicamente, destacamos que las personas productoras son un grupo históricamente excluido, esencial para nuestra supervivencia y cercano para muchas personas de la comunidad universitaria. Nuevamente, ponemos a disposición de los poderes ejecutivo y legislativo el potencial de la Universidad de Costa Rica para elaborar políticas que fortalezcan el agro nacional. Mientras tanto, apoyamos las demandas del sector y la manifestación que saldrá de la Iglesia a la Merced el próximo miércoles a las 9 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!